Hola, soy el detective Marcus Mux y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet, donde revisamos los casos más misteriosos de toda la web. En esta ocasión investigaremos al asesino más conocido, más sanguinario de toda la plataforma de chat, cuyos crímenes no dejan dormir a sus víctimas y las atormentan de por vida. Hoy día investigaremos el negro de WhatsApp. WhatsApp, desde el 2009 la plataforma de chat más usada del planeta facilita a sus usuarios a comunicarse, mandarse videos y fotos, pero nunca en la historia los creadores de esta plataforma imaginarían que este medio sería utilizado para meterle terror a todo el planeta. El 5 de octubre del 2014 se empezó a compartir una foto muy peculiar. Se trataba de una persona de etnicidad africana, con gorra cuadros estilo Don Ramón y una toalla verde que le colgaba de su cuello. Pero lo más peculiar era su inmenso miembro viril calibre 50 milímetros estilo francotirador dorado de Fortnite. Esta foto sería la primera evidencia del asesino en serie, alias el negro de WhatsApp. Como si fuera una pandemia mundial, esta imagen se empezó a compartir por grupos de amigos, familias y hasta grupos de chicas por toda la plataforma, cobrando así sus primeras víctimas. Pero la técnica del asesino se adaptaría con el tiempo. Se desarrollaron imágenes crípticas, donde te engañaban a hacerle clic a algo lindo y o interesante, para encontrarte con el temible negro de WhatsApp en todo su esplendor. Así fue como el asesino en serie se haría conocido. Una técnica de troleo casi perfecta, que a veces iba acompañada de la poderosa arma sonora, el gemido de Alexis Texas. Perdón por eso, esa es otra historia para otro día. Como Charles Manson, Ted Bundy o el asesino del Zodiaco, todos los asesinos en serie tienen imitadores. Y así llegó la locura a las calles, disfraces de Halloween, invasiones de cancha, películas por nosotros, campañas publicitarias, y hasta la modelo Emily Rataboyuboski, tratando de imitar al negro de WhatsApp. Así, infinidades de imágenes queriendo simular a este moreno superdotado. También aparecieron impostores, alegando ser el mismo negro de WhatsApp. Pero estos han sido descartados por falta de evidencias. La verdad es que se conoce muy poco de este personaje. Lo que sí sabemos es de dónde proviene la foto. Un usuario conocido como Aquastorm427 fue el que creó la foto. Este editor que reside en Nueva York se dedica a gigantar los genitales masculinos para su propio placer, ya que se le chorrea el helado, o sea, es Gatorade. Sí, la foto es falsa. Según las fuentes y testigos, la fotografía fue tomada en Jamaica en el año 2012 para una sesión de fotos homosexuales titulada Visita Jamaica y Siéntete Vivo. Pero todo esto es especulación. Se rumorea que el nombre del modelo sería John Unhueto, Unhueto, que ahora viviría recluido en la ciudad de Londres haciéndose pasar por un cajero común y corriente. Estos también son otros rumores que no podemos confirmar. Al final, el negro de WhatsApp seguirá causando terror por las plataformas de chat. Y sin ninguna pista, sin ninguna evidencia, el negro de WhatsApp seguirá causando terror por toda la internet. Aún no podemos asegurar quién es este temible asesino. ¿Quiénes son los cómplices de sus crímenes? ¿Cuál es la obsesión de los grupos de WhatsApp para atormentar a sus contactos con tremendo miembro viril? ¿Sus imitadores también tendrían que ser procesados? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, esta historia seguirá... ¡Inconclusa! 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 CC por Antarctica Films Argentina